Bueno, este es un video que hago para aquellos fanáticos de las talariras, que hay muchos que protestan y dicen, no podés sacar tanta cantidad, tenés que devolvernos, ves que gracias a eso ahora hay talariras de nuevo. Las talariras desaparecieron hace unos años atrás, cuando tuvimos ese ciclo de sequía, ¿se acuerdan? Cinco años sin lluvias, bajaron los niveles de las lagunas, los fríos fueron intensos, calaron hasta el fondo, las talariras no sobrevivieron, ni las grandes ni las crías, y comenzaron a desaparecer. Algunas lagunas se secaron, comenzó el ciclo de lluvia, se llenaron las lagunas, comenzó a recuperarse el nivel de las lagunas, las talariras pudieron abrigarse en invierno, enfrentando el frío, y cuando llegó la primavera-verano, comenzaron sus desobes. Una especie muy fuerte, realmente la naturaleza es quien hizo todo eso, no es porque han sembrado talariras, o porque algunos las crió, porque, ¿cuántos? ¿Cuántos miles de ejemplares han sembrado? Ustedes saben que una laguna cuando se vacía y se muere, no queda vida, la siembra aérea son los patos, gallaretas, que toman vuelo de una laguna, de un charco a otro, y en épocas de sobe, de cría, se les suelen pegar en las patas, en las alas, huevos fecundados, que cuando bajan esas aves en otros lados, hacen la siembra natural aérea, sería. Es como un elefante en el África, rompe un árbol para comer un fruto, y después defeca una maceta, ya con su defecación, que viene a ser el abono y va sembrando de árboles. O sea, la naturaleza tiene todo previsto. Digo esto para que no digan, no, porque esta laguna la sembraron, por eso hay talariras, cuídenla, muchachos. Cuidar, sí, pero que la van a depredar, no. Y quien se recupera siempre, naturalmente, es la naturaleza. Lo quería aclarar nada más. Y aparte de tener un programa de radio hace 30, ahora cumplimos 34 años, soy acuicultor hace 30 años, y tengo una formación para decir lo que digo. Porque muchos ignoran muchas cosas y hablan demasiado, y publican demasiadas cosas, demasiadas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando una laguna desaparece la vida, por algo desaparece. Puede ser contaminación, que no fue este caso. Hay que un poco entender cuál fue la situación. La situación fue caótica porque tuvimos 5 o 7 años con muy poca lluvia. También sufrió mucho el pejerrey, porque al tener poco caudal en las lagunas, se calentaba mucho el agua en verano y faltaba el oxígeno. Y también el pejerrey, que es a la inversa de la talarira, el pejerrey necesita una cantidad importante de oxígeno para funcionar bien, en cambio las talariras no. Pero esa fue la solución. De que ciclos de sequía, ciclos lluviosos como ahora, recuperaron los espejos, las lagunas, y la vida volvió a estar. Si la naturaleza nos hubiese necesitado a nosotros, para mí, ¿no? Tengan la seguridad que la naturaleza estaría muerta. La naturaleza no nos necesita a nosotros. No sanamos nada la naturaleza. Todo lo que hacemos para mal. Pero la naturaleza es poderosa, es tan grande, es tan perfecta, que el día que se canse, no va a volver a reciclar. Decía eso, nada más para que no sean tan fanáticos. Devolvé, porque otra cosa, con esto de la difusión de que algunos han sembrado y que en las lagunas las han cuidado porque ahora hay talariras, tanta difusión a través de las redes que estos últimos años se pescó tantas talariras como nunca había en mi vida. Porque se le hizo mucha propaganda, se la hizo muy famosa. Pero tengo la tranquilidad absoluta que no la vamos a depredar. Solo la naturaleza regula. Poco, mucho, poco, mucho, poco, mucho. Y siempre ella se encarga... Acá no hay biólogos, acá no hay criadores, acá no hay nada que resuelvan el problema. Solo la naturaleza. Hasta la próxima. Tarariras fue el tema de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!